Vale, vamos a ver si funciona bien el juego A ver, le he puesto en el SSD He hecho todo lo que me han dicho Vale, Huaca, ¿qué sacas tú de todo esto? Que yo de la caridad no me fío ¿Caridad? ¿Sabes lo que es esta hermosura? Es un ML850 y personalizado He visto sus registros y he visto su nombre Caza Estelas ¿La Caza Estelas? ¿Y qué? Es una nave especial Mira, da igual, no lo entenderías Tú trae mi inyectores de combustible nuevos Y con ellos al menos podremos volar Está bien, está bien, me las apañaré Creo que era la cantina Si ve alguna actividad sospechosa Aviso de seguridad de inmediato ¿Qué pasa, hombros sin pez? ¿Para qué, Kutantaru? Una rumba a tuzco, amor La matido a ti Vale Vamos demasiado bien Vale, ahora hay que buscarla ¿Cómo me bajó? Vale, a ver, la cantina está pa' allá Vamos a despejarnos un poco, Nyx Talaya, Zuka Zuka, sí, pero... Un poco mierda Mierda, pero bueno No tenemos tiempo para esto Vale Por aquí, a ver qué hay ¿Eres Thor en Valarionuk? Pues, soy yo. Bien, circula. Tienen recursos valiosos. El festival de sabores de Hirama empieza esta semana... Bendita identificación falsa. Rebusca a Aenix. Lo veremos. ¿Vale? Lo veremos aquí. Vale, sí que parece que va más fluido. ¿Vale? Esa no era la manera ortodoxa. Cortodoxa, debajo. Me dijeron que los HAD se están esforzando por recuperar algo de ella. ¿Vale? 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 Los jinetes se dirigen brevemente a los fans. ¿Vale? 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 La Queen de la Canto Estos jinetes saben cómo montar un buen espectáculo Venga Como Chava Jun, Jintaka Oto ¡Venga! ¡Vamos! Y aquí están los vencedores Oh, por qué poco Jintaka Oto 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 ¡Joder, y cómo llego a la campita! Por aquí. ¿Qué miras? ¿Puedo apoyar? Perfecto, negro. Eh, acércate y pilla aquello. Bueno, los que había apostado por lo menos. Vale, pero por aquí no puedo seguir. A ver si igual tengo que subir por arriba. ¿Que ya? ¿Que dice el pepino? ¿Esta es la cantina? Joder, salón de juego. Vale, vale, vale. Me ha costado llegar a la puta cantina. ¿Eh? ¿Buscas la forma de entrar donde los Pikes? ¿Eh? ¿Quieres conocer a Gorak, el subjefe de los Pikes? ¿Por qué no? Tengo una invitación exclusiva para su suite privada, la única manera de entrar. ¿Te interesa? Puedo hacerte una oferta. Va bien, ahora va bien. O sea, después del parche parece que va mejor. El primer día que lo jugué era in jugable esto. Sí, estaría genial. Perfecto, sí, gracias. Disfruta de la suite. Y salúdale de mi parte. Vale. Vale. La IA de momento parece que... Lo poco que lo he utilizado... Mal. Entonces... La primera misión era un poco gilipollas. A ver ahora, después del parche. Pero vamos a hacer una buena IA. Estoy en la ca... Estoy no entiendo lo que toca. Que no sé lo que hay que hacer ahora. Que no sé lo que no hay que hacer. Ótima. Se supone que es la cantina. Se supone que ya está en la cantina. Que no sé lo que hay. Que no sé lo que hay. Que no sé lo que hay que hacer. Que no sé lo que hay que hacer, no sé lo que hay que hacer. Saludulitis. a ver me dice llega a la cantina pero hay otra cantina muy bien yo entiendo que es vale, tengo que trabajar para el sindicato PAI esta me gusta que ahora mismo estoy es lo que toca ah no hago más, que dar vueltas joyas que no se que me da que por aquí había estado que por aquí había estado creo que es yo, yo creo que es eso es lo que pasa lo que hacemos es en la imagen que no sea y ahora que no me gusta es una ruta muy diferente que no me gusta que no me gusta y gracias a esto la podré abrir aquí vale, esto por aquí va vamos a volver a dar la vuelta es que no sé lo que tengo que hacer es la cantina vamos a volver a dar la vuelta voy a seguir dando vueltas yo voy a seguir hasta... vamos a volver a dar la vuelta para los Pyke no eres nadie vale, ya me largo vale, pues voy a bajarme por aquí ¿quieres dar una vuelta? vamos a volver a la vuelta 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 un grupo de manifestantes está dando guerra así que sacamos un lanzallamas de 93 vale, por aquí no puedo ir es por dónde he ido es por dónde he ido vamos a volver a la vuelta vamos a volver a la vuelta o algo así o algo así Me han llevado por delante tranquilamente Entiendo que hay que subir Ah, estamos en el sitio correcto ¿Dónde está? Y ahora me lo marca, joder Oye, tengo que hablar con Gorak No pareces una Pike Y tú allá arriba no subes sin una invitación Ah, pues menos mal que tengo esto Una invitación exclusiva Para mí que te la ha dado con queso, niña Una invitación exclusiva Ah, eso lo quería poner a prueba Vale Pues voy a decirle al otro Y de qué cojones va Y el timador se ha esfumado Como no Puta Eh, solo invitados Y de qué cojones Vamos allá Vale Venga, ya está Vale Vamos a ver a Gorak Ese tiene pinta de subjefe Esta ciudad es de Thorben No tuya Llévatelo Y dile al gobernador Que no subiremos los pagos No te conozco ¿Qué? ¿Nunca haces nuevos amigos? Amigos tengo de sombra Ya, pero No tienes que pagarme Por pasar el rato juntos ¡Qué graciosa! Me envía Huaca Dice que Tienes trabajo Ah, qué decepción Espera ¿A ti qué te pasa? Lo bastante lista Para colarte Pero muy estúpida Por mencionar a Huaca Aún eres novata Vuelve cuando no lo seas ¡Qué pérdida de tiempo! Joder ¡Buen chico! Robarle a un subjefe, Pike ¿Eres nueva? Tranquila Me llamo Danka Medio los trabajos en esta luna No hay muchos sindicatos de donde vengo Oye, es un negocio legal Mirogana es muy especial El imperio mantiene esta cantina neutral Pero tras estos muros Es la guerra ¿Quieres sobrevivir? Conozco el terreno Mira ahí Los Pike tienen más poder Gracias a Gorak Cieros Políticos Pagan al imperio Para ganarse su favor Y él Alba Escarlata Que ansía el reino de Gorak Taimados Ladinos No como los Hutt Con ellos sabes a lo que atenerte Aquí vives y mueres Gracias a tu reputación Dicho eso Un amigo necesita que alguien robe una cosilla de la base privada de Gorak Información que no quiere compartir ¿Y quién me contrata para robarle al mayor sindicato de la ciudad? Lo siento Sí o no Es todo lo que hay Dile a tu cliente que KPS acepta Mona Angustiada Pero Mona ¿Cuánto pagas? ¿Vale? Sí, sí A ver Ya vamos Esto Y va mejor El parche algo ha ayudado Para apoyar un sindicato normal Vale Vale Al musul Mierda Hijo de puto Bueno, a ver Ahora mismo está bien El juego está bien Vale, aquí es la red criminal ¿Para quién tendremos que currar? A mí trabajar para los hats me gustaría ¿Qué pasa? Ah, supongo que Gorak todavía me recuerda Dime dónde está la entrada trasera de la fortaleza En el distrito Pike Es un lugar lleno de oportunidades Pero como les caigas mal a los Pike No te dejarán entrar Vale Tiene sentido Digamos que no dejaré que me vean Antes hemos ido por ahí Nos han mandado a tomar por culo Los Pike Me mola mucho el mapeado Así consigues Llevar la Star Wars Vale Lo de los Pike Aquí es aquí, ¿lo ves? Lo recuperaré todo mañana Se acabó el tiempo Mira, hagamos esto Te pago ahora la mitad Y el resto ¿Cuánto tiempo me darías? Es de anillo Parece valioso ¿De anillo? No, no vale nada Es... Chatarra sentimental Puedo liársela a ese de ahí No, creo no es Y va fluido, ¿eh? Otra rata de los bajos fondos Vallo mío Ahora piérdete Vale, lo entiendo Oye, tenía razón No me han dejado entrar Hay otra entrada Un conducto de ventilación Por allí cerca Pero que... Como te vean... Lo sé, lo sé La llevo clara ¿Dónde está el producto de ventilación? Por aquí están los del interior, ¿no? ¿Dónde está el producto de ventilación? No se me ocurre por dónde entrar, ¿eh? Pues debe ser para aquí Para acabar con la corrupción En el Senado de la actitud El ruido está disponible En los centros de ventilación De la actitud Aquí, igual ¿Veis algún punto de un resp... Ah, míralo aquí Joder Joder Joder, pues sí que tienen esto protegido, ¿eh? Para ser un sindicato Son un poquito gilipollas Me dijeron que habías llegado Hay una entrada en la terraza del segundo piso Te conducirá a donde tienes que ir Ah, vale ¿Cuánto tiempo llevas observándome? Ya En este sitio es imposible encontrar ayuda ¿Qué? ¿Nics? Ahí Buena esa En el medio hasta que están pendientes yo me lo llevo todo no quiero saber nada no se ases inscript porque ya tenían el script hecho los de Ubisoft esto parece una entrada todo irá bien como hackeo como hackeo no totalmente es que es igual que el asasino bueno como nos encaramamos ahí en lo que hace así es verdad tengo al aturdidor y esa mierda eso mola aquí ya lo voy a robar todo esto llama un turbo ascensor no 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 parecía claro que había que ir por aquí no nix aprieta ese botón de ahí esto del animal hay que adivinar muchas veces esto servirá no no y de qué me sirve base Assassin's Creed claro, es que eso es lo que me falla un poquito el juego, o sea, me da la sensación a veces Star Wars eso, ¿no? de irte colgando de los vidrios te lo voy a comprar vale, ¿por dónde vamos, Nix? ¿crees que puedes abrirme esa trampilla? Nix, deja abierto, ¿vale? eh, abre aquí buen chico, Nix vamos allá dale vamos a pasar así, nunca se sabe ¿todo bien, pequeñín? tendremos que hacer varios trabajos así antes de petarlo, ¿vale? ¿qué edad somos? Indiana Jones ya, tengo muchas ganas al juego de Indiana Jones, ¿eh? sale ahí en enero, ¿no? en septiembre tengo yo ganas de esta operación Pike parece enorme estamos deben de tener un buen trato con el Imperio ahí está la torre pero ese campo de fuerza puede ser un problema vale, Nix creo que ya podemos usar los blasters si hiciera falta vale, ¿y para qué me sirve esto de marcar? es que no entiendo muy bien ¿qué quieren que marque? hay unos Pike más adelante ¿cuántos? ¿tú le tienes ganas que aplaarnos al este? yo muchas, ¿eh? ¿Vale? Pues tendremos que enviarnos alguno para nosotros, ¿no? Ya que no fuimos capaces de... Nos esperan muchos problemas, Nix ¿Eh? Te tengo ganas yo a ese Tenemos que buscarnos uno para nosotros, tío Yo he hecho mucho menos hechas las partidas de antes No es un mal momento para mirarlo, ¿eh? Para saltar de ahí a ahí es una flipada, no diría yo No me pagan suficiente por esto ¿Qué? Vamos a sabotearlo todo Hay una cámara Podría ser peor, supongo Tenemos el desguace La caza furtiva La red de contrabando Ya ¿Y? Quita en la ciudad hay más... ¡De chaprallo! Los golpes se hacen un ver un poquito... Mal Vale Parece que hay otro más de esos trastos A mí los golpes Ya las 8 Es buena hora, ¿eh? Para mí Me habría gustado terminar el... El... ¿Cómo se dice? El Payday 3 Bueno El problema es, Javo, que ya sabes que duerme... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quizás no era la mejor idea liarnos a tiros, pero... Muy bien Lo que hay Bueno, el 2 está en... El 2 yo lo tengo en Epic No sé si lo tienes tú en Epic Qué perdida de tiempo Una vieja herida que no se mueve todo Si te juegas mucho el cuello, que no te sorprendas si te lo cortas Y... Y... Tanto Adiós que no vuelvo a Ova Vía Un día más Nix, inutiliza ese terminal. Nix, dale a ese parril. A ver, ¿cómo me libro de sordos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mejor prevenir Te busca ahí, Nyx Róbale, Róbale, Nyx Mirad esto ¿Qué es? Ahora hay que pensar Cómo nos muestran Negaré haberlo dicho Pero yo sería mejor líder que Gorak Tomeos un momento ¿De verdad que el gobernador Quiere más dinero? Puede pedir lo que quiera Pero Gorak no lo aceptará La ciudad está llena de Imperio Me va a pasar igual Lo conseguimos ¿Qué más da si nos han visto? ¿Qué más da si nos han visto? Pensaba que no nos habían visto Pues nada, nos liamos a tiros Ya tomamos por culo ¿Ya no se han visto? ¿Qué sentido tiene de ir? ¿Qué más da si nos han visto? ¿Qué más da si se ha visto? Joder Está yo como para seguir el ritmo Vale, seguimos por aquí Ya hemos entrado A la torre de los ¿Los han visto? Probablemente El bicho me mola mucho Vale, archivos A encontrar un terminal Bajo Mira, ahí me parece que El diseño y todo está bien Así se hace ¿Cómo se usaba el bacta? A ver Joder, es que hay que seguirlo Como Bueno, a ver Este se supone que es Que va así como con el sonidito ¿Sabes? No, este sistema tiene una alarma Este archivo es solo una receta de Spotska ¿Me la han jugado ¿Me la han jugado? Ay, vale Ya sacaré algo de provecho Ah, un archivo encriptado Vale Ahora esto mítico de 23, 12, 4 14, 3, 20 Es que esto no tiene mucho sentido Vas a acertarlo siempre ¿Sabes a lo que te voy? O sea, es imposible fallar Este nunca lo puede fallar ¿Estás seguro de que este canal es seguro, señor Shad? Por favor Derrocar a alguien como Korak lleva su tiempo Si no supiera encriptar un canal Ya estaría muerto Y llámame Tizlag Mira, Tizlag Estoy chapado a la antigua Si voy a apuñalar a un amigo por la espalda Quiero conocer a quien me ha dado el puñal Desde luego, gobernador Vale Y ahí está la alarma Menos tenemos algo ¿En qué lío nos hemos metido, chiquitín? Vale Han bloqueado el ascensor Ah Ah, eso está fácil Vale, vale Podemos escalar Venga Pase sin Así se sigue Tranquilo, Nyx El próximo trabajo irá mejor A mí esto me recuerda mucho a los Lara Croft Los últimos Tomb Raider que me parecieron brutales Mira, los tengo ahí en Epic No sé si Pepino jugó alguno aquí en directo Tomb Raider me los he pasado yo Pasé muy gustosamente, eh Me encantaron No jugo nunca a los Uncharted Claro, yo como siempre he tenido Nunca he tenido ¿Quién hizo saltar la alarma? Sigue dentro Sellad las puertas Todo está cerrado acá, Alicanto ¿Eres eso, Nyx? Buena esa Ay, que estaba linda Ah, soy mejor que tan solo, eh Aparte que intento ir a sigilo Mejor que nada Me llaman Trinca por todos lados, ¿sabes? Pues muy parecidos Las historias que están Yo vi la película y la película me pareció Malísima O sea, me pareció una película mala de cojones Hola Mira donde pesas, Nyx Nada que ver Menos mal Yo puedo Yo puedo Porque lo que te digo La película Es de lo peor que he visto yo Ojo en tiempo, eh Hacemos un poco de Apple Le he dado al de saltar, eh Lo bueno es que ahora se nota Que no tarda 10 horas En cargar Como aprende a jugar A ver, entiendo Encima te ponen flechas En plan, para que no Para que no No te des cuenta Que eres gilipollas ¿Sabes? Pues la película Quizás es lo peor que he visto yo Yo sobreentendía Que había que ir ahí Pero igual es lo peor Que he visto yo en años, eh No he visto una cosa peor Yo en mi puta vida De las pocas veces Que he salido del cine Diciendo Te digo de las pocas veces Que me he sentido Realmente estafado De decir Que me devuelvan Los dineros Es increíble Que nos haya salido bien Guaca ¿Cuándo tendrás arreglada la nave? Ya lo sé Ya Quieres salir de Toshara Pero los inyectores de combustible Cuestan un riñón Te han pagado ya Ah, puede ¿Sabes de alguien Que pagaría por la prueba De Kion Pai Que intenta derrocar a Gorak? Ah, el propio Gorak Pero no me menciones esta vez Vamos deprisa Necesitan ayuda Si es el Alba Escarlata A Gorak no le hará ninguna gracia Un ingrediente de transporte En la espina local No hay nada por aquí ¿Qué emulador de PS3 tengo? Ok Aquí no va mal Me conozco esa mirada Crecí rodeada de casinos Cualquier día es bueno Para dejarlos, ¿sabes? Voy a tener una buena racha Solo necesito unos cuantos Créditos Podemos dividir las ganancias ¿Palabra? Lo siento Pero ese cuento Sé cómo acaba Confía en mí ¿Te has enterado? Sí, han enterado En la fortaleza Yo tengo el de... La receta del Spotska favorito de Gorak ¿He pasado la prueba de tu cliente? Pregúntaselo tú Te presento a Elira Del Alba Escarlata ¿Contigo hablé antes? Lo has conseguido Supongo que no debería sorprenderme Tengo entendido que has robado algo más grande que esto Una nave La favorita de alguien importante No tengo ni idea de qué me estás hablando Claro, la que robamos en la primera ¿La reconoces? Porque se ha pasado por aquí una de las mejores de los Zerek Beish E hizo muchas preguntas Una marca de la muerte de los Zerek Beish ¿Qué les has dicho? Nada De momento Vuelve a trabajar para nosotros Y así se queda la cosa Aquí mandan los Spike Y el Alba Escarlata Está moviendo Ficha ¿Qué hacemos? ¡Ojo! ¿Le contamos a Gorak Que le quieren traicionar? ¿O nos vamos con los de la Escarlata? Hombre, estos Si saben quién soy Me tienen cuenta Sí, sí, estos ¿Quieres mover Ficha? Uno de los hombres de Gorak Quiere traicionarlo Un Spike importante llamado Tizlakshar ¿En serio? Oye, mírate Estás aprendiendo a jugar Toma Los inyectores de combustible Para la nave que no tienes Deberían ayudarte a salir de Toshara Vaya, no se te escapa nada Solo de las cosas Que nos importan Tendrás noticias mías Así que Procura seguir viva ¿Cuál es la serie? ¿Estás viendo? Una cosa más ¿Sí? La pierna de Bram Se está curando bien Gracias Ahora estás en nuestro mundo ¿Cuál es? No me gusta estar quieta Bueno Mira a ver si puedes encontrar Más trabajo Las piezas que necesitas No son baratas Ah, pues hablaré con Danka Vale, vale, vale Pero, oye Que no tiene que quedar perfecta Me basta con que funcione Ya sabes cómo va Apaga y mantén el pico cerrado No, no, no Lo que me dices Cinta mala no es En todas las ciudades parece que fuera a estallar un motín Oye, me tienes que comentar Que merece la pena ¿Para qué ocultarse? Si alguna vez tienes problemas con el Imperio Puedo hacerlos desaparecer por unos cuantos créditos Gracias por el consejo ¿Cómo fue? Bueno, me toqueo bien con el ¿Vale? ¿La puedes ver en Day? Pues pásame el link Pásame el link, tú Pues sí que la veo Oh, mirad Hostia, me apagaron del cojón Voy a hacer la misión de los Hutt Y lo dejo ¿Cómo sabes mi nombre? Siempre estoy atento a los nuevos talentos Me llamo Berrick Y tengo un trabajo de verdad para ti Espero que eso implique créditos de verdad Es para los Hutt Los Pykes se están entrometiendo en los trapicheos de contrabando de criaturas de Java Y le roban sus clientes del núcleo Descubre a quienes venden y luego destruye su granja industrial ¿La mitad por adelantado o nada? Se te pagará cuando cumplas También me vale Las coordenadas te conducirán hasta mi contacto No la hagas esperar Casi que no Pues salimos de aquí Bueno, Danca ¿Hay más trabajo para mí? Puede ¿Tienes un blaster de iones? Necesito que alguien ataque un alijo Pero necesitarás uno Puedo modificar mi blaster Llevo años haciéndolo Solo necesito las piezas La verdad es que tengo un contacto Un pantorano llamado Velo Que regenta una casa de empeños Le diré que vas Pásamelo por Telegram, cabrón Bueno, no te vas O sea Gracias, Danca Ya, ya Tú prepara ese blaster y me llamas Vale Y Key No soy la única que te dará trabajo Descansa algo y pregunta por la zona Siempre hay cosas que hacer No, pero bueno El contacto de Berrick está en la estepa ¿Quieres dar una vuelta, Nyx? El contacto de Berrick está en la estepa ¡Vuelve! 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 a mi esas mierdas no suelen hacer gracia si lo veo seguramente lo vea y opinaremos sobre ello esto se controla realmente mal bueno puedo decir es cierto que habiendo que es cierto que ahora que lo tengo en el SD no va a mi ¡Atención! Hemos encontrado suministros imperiales robados en un campamento de piratas. Va un equipo de asalto para recuperarlos. ¿Vienes imperiales robados? ¿A quién le van a gustar? ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno. ¡Suscríbete! 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 Toma por culo el imperio, hombre. ¿Puedo entrar en la lanzadera? Sería un guapísimo. La mierda no puede entrar. ¿Puedo guardar? Lo guardaba aquí mismo. Vale, Nyx, vámonos. ¡Bandidos! ¡Tenemos que ir los Nyx! ¡Ganaos los créditos y disparadles! ¡Venga ya! No vas a alargarse sin más. Igual sí, ¿no? ¡Los de puta! Ahí no se va por robar. Salgamos de aquí. ¡Nos de puta! ¡Nos de puta! Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que no pasa nada, que yo me voy. No está mal, ¿eh, Enix? ¡Pura! ¿Estás de broma? El contacto de Berrick está cerca. Estate atento por si ves problemas, Enix. Enix. ¿Qué bichos más majos? Vale, ese es el contacto. Hola, me envía Berrick. Me llamo Monda. Eres nueva. Soy Kay. Este es Enix. Vale, Kay y Enix. Tenéis que entrar, coger la lista de clientes y colocar la bomba en el generador. Vale. Así se abrirán las jaulas y arruinará toda la operación. Vale. ¿Y la bomba? Está ahí. Una carga de baradio fundido de tiempo estándar. Oh, ya, claro. Baradio. La de veces que lo habré usado. Supongo que toca poner una bomba. ¿Qué es lo que pasa con estos animales, Monda? Robumas apestan. Pero con el tratamiento adecuado, su piel cuela como cuero de Gundark. ¿Qué les va a pasar? Que vas a liberarlos. Oh, parecen los Pyke. Tenemos problemas más adelante. Porque hay muchos problemas. No, no, no. Aquí pasa algo. No puedes estar aquí. Ya no podemos escondernos, Nyx. ¡No! 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 ¡Así lo haré! ¡Oh! ¿Estás listo, Nyx? ¡Nos han acorralado, Nyx! ¡No ves caña, Nyx! ¡Ah! ¡Ah! ¡Montened la zona! ¡La S3! ¡Rastread la zona! Parece una plataforma de aterrizaje privada. ¿Crees que nos dejarán usarla alguna vez, Nyx? ¡Ah! 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 ¿La veis? ¡Ah! Un momento. Parece que tenemos un problema. ¡Ah! 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 ¡Acabemos de una vez! ¡Ah! ¡No consigo hacerle daño! ¡Ah! 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 vale creo que entrar a lo bestia en este juego no es